Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo desactivar el Bixby del botón de encendido en Samsung Galaxy Z Fold 5. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes. En Ajustes buscamos la pestaña más abajo, Funciones avanzadas, es una de las últimas de aquí. Luego pulsamos la opción, botón Función, es la tercera opción de aquí, y activamos esta opción, Menú apagado, en Mantener pulsado. Y ahora, al mantener presionado el botón encendido, abre el Menú apagado, y no el Bixby. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.